El arte de trolear nunca debería dejar de practicarse. A pesar de que con los años la calidad del troleo ha disminuido, hay ciertos sucesos que aún mantienen esa digna calidad de muchos años atrás. Estos son los 10 mejores troleos otakos y no otakos de toda la historia. Este top te presentará algunos de los troleos bastante conocidos. Hasta se podrían realizar una segunda o tercera parte. En el puesto número 10 lo ocupa el clásico screamer de Nico Yastawa. Originaria de la película El Exorcista de Idols, quien nunca en su niñez o adolescencia ha caído en este clásico troleo en donde aparece una de las idols más populares del anime asustándonos con su dulce voz. Un clásico que nunca debería ser olvidado ya que lastimosamente muchos hemos caído en él. En novena posición se ubica un clásico troleo bastante leve, pero preciso en directos. Tomaremos el ejemplo de un caso que pasó hace un tiempo en donde un sujeto estaba leyendo comentarios en su directo y un usuario le pide que presionara ALT más F4 para una nueva función. El tipo oprime las teclas y finaliza su transmisión. Oh, dice que si presionó el ALT 4 parpadea. Vamos a ver si es cierto, señor. Vamos a ver si es cierto ALT 4. Un troleo bastante leve, pero de todas formas eficaz y gracioso. En el octavo puesto se ubica los múltiples videos que existen en YouTube, en donde jóvenes o adolescentes suelen trolear, entre comillas, a los niños que juegan Minecraft. Estos tipos generalmente se hacen pasar por su dios todopoderoso Vegetta777 u otro youtuber famoso. Al final, los niños suelen enfadarse bastante al descubrir la dolorosa verdad. En el séptimo puesto se ubica otro directo, esta vez del youtuber Willyrex. ¿Qué es lo extraño que podría pasar en un inofensivo directo de algún gameplay? Pues de la nada aparece el mismo Vegetta777 con una actitud sospechosa y llamativa, interrumpiendo el directo de su íntimo mejor amigo de la vida, Willyrex. Nadie se lo esperaba. ¡Pero madre mía Willy! ¿Qué haces aquí compañero? Generalmente, cuando un sujeto normal desea buscar satisfacción con algún hentai, este le pide a su amigo Otaku que le recomiende uno. Como el tipo normal es bastante ignorante con el tema, él cae en la trampa y empieza a ver el mítico Boku no Pico. Un hecho traumante para algunos, satisfactorio para otros. Todo depende de las preferencias de la víctima. En quinta posición, se ubica otro clásico trolleo en la historia de internet y es el de borrar la carpeta System 32. ¿Quién caería en esa trampa en la actualidad? Casi nadie, pero hace bastantes años sí hubieron personas que borraron esta carpeta, ocasionando graves problemas en su PC. Esto es un claro ejemplo de no creer todo lo que dice la internet. Claro, a no ser que desees que tu computadora corra miles de veces más rápida. En el cuarto puesto se ubica el preciso momento cuando piensas que has encontrado el link del hentai perfecto, pero resulta ser el rigroleo de la ONU. Una canción que te narra tus verdades mientras te advierte que el FBI va tras tus pasos. Todo debido a tus extraños gustos en internet. Recuerda que Mark Zucaritas te vigila y sabe qué tipo de persona eres. En tercera posición se ubica el hackeo masivo que traumatizó de por vida a los loquenderos hace bastante tiempo. Los calvosexuales, grandes trolls de internet, empezaron a obsesionarse con los loquenderos de la época. Y les brindaron uno de los peores momentos de sus vidas. Es un hecho que esos actuales jóvenes ex loquenderos que fueron afectados por los calvosexuales aún tienen pesadillas y no pueden olvidar a su líder, Don Limpio. Un gran troleo que nunca debe ser olvidado. Y menos por la casi extinta comunidad loquendera. El segundo puesto lo ocupa los famosos gemidos. Estos pueden ser desde el típico sonido que conocemos hasta los populares Kachimuchi y a la vez gritos mórbidos de Loris. Realmente es bastante molesto cuando alguien conocido te manda un audio y de la nada se empiezan a escuchar gemidos delante de tus amigos imaginarios, compañeros o familiares. Un suceso que actualmente casi todo el mundo podría comprender que ha sido víctima de un troleo clásico. Aunque en ciertas ocasiones podría revelar tus extraños gustos en internet que pondrían en aprieto tu inexistente vida social. El primer puesto lo ocupa un clásico entre clásicos y es el de fingir ser una mujer en la internet. Existen reportes que varios sujetos les gusta convertirse en mujeres mientras están conectados en la red. Ahí empiezan a seducir a sus víctimas y disfrutar mientras dura el troleo. Esto finaliza con la revelación de que aquella mujer que has conocido en internet resultó ser un hombre. Ojo, no confundir este acontecimiento con los otakos que suelen usar fotos de chicas de anime. Este primer puesto es el troleo más clásico y más doloroso que podría suceder. Hubo sujetos que se enamoraron tanto de aquella mujer de internet que no les importó que este sea hombre. Así es como finaliza este magistral video. Es completamente normal que al menos un punto señalado en este video te haya sucedido. Recuerda suscribirte al canal que es muy gratis. También dale like y comenta, ya que con eso podrías entrar en el sorteo de ganarte un corazón. No olvides visitar las redes sociales y el patrio en donde puedes adoptarme. ¡Nya! Que pases un buen día en cualquier lugar que estés. Nos vemos al rato, a no ser de que pase algo extraño. Bye. ¡Gracias!